Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de pediatría. Aquí vamos a hablar brevemente de las patologías oftalmológicas pediátricas. Entonces, comenzamos hablando de conjuntivitis no natal. Breve recorderis, cuando el recién nacido nace, uno lo estimula, uno lo sacude, etcétera, le calcula el APGAR a los minutos, a los 5 minutos, todo lo que es reanimación no natal. Y, bueno, después de este periodo de reanimación, algún personal de salud, solamente la enfermera, le pone unas gotas o una crema de sadenitrato de plata o de eritromicina en los ojos del recién nacido. ¿Para qué es esto? Bueno, esto es para prevención de conjuntivitis neonatal. Entonces vamos a hablar de estas patologías, conjuntivitis neonatal. Bueno, comenzando está conjuntivitis química. Esta no es por ningún microorganismo, esto es efecto secundario de las gotas o crema que se le pone al recién nacido. Esto es común en las primeras 24 horas de vida y usualmente va a ser cuando se le pusieron nitrato de plata. Lo que pasa es que ahora se recomienda usar crema de eritromicina porque la eritromicina produce mucho menos conjuntivitis química. Pero bueno, nitrato de plata es más barato que eritromicina, entonces, dependiendo del lugar, puede que se use nitrato de plata en vez de eritromicina. El punto de conjuntivitis química es que se da usualmente por esto es en las primeras 24 horas de vida y uno lo diagnostica clínicamente y pues no hay que tratarlo, solo esperar que le pase. De resto tenemos conjuntivitis por neisseria gonorrea. Esto va a ocurrir entre los 2 y los 5 días. Este es más o menos el periodo de incubación. La secreción va a ser bacteriana. La diferencia entre bacteriana y viral lo vimos en el video de oftalmología de adultos, en especialidades quirúrgicas, pero haciendo recorderis, las secreciones bacterianas son unilaterales, un solo ojo, son gruesas, purulentas, cerosanguinolentas, o sea, infección por bacterias. Se nota la diferencia. Puede haber ulceración corneal o perforación o iridociclitis como complicación de conjuntivitis por neisseria gonorrea. El diagnóstico a la secreción, gruesa, purulenta, etcétera, le va a sacar gram y cultivo y entonces el tratamiento va a ser con ceftriaxona una dosis intramuscular y abundante irrigación. O sea, claro, quiero que no haya más secreción en el ojo del recién nacido. Ok, ven que dije ceftriaxona. Casi siempre se dice que no se le hace ceftriaxona a los recién nacidos porque el hígado no lo puede metabolizar, etcétera, etcétera. Este es el único contexto en donde se le hace ceftriaxona a un recién nacido. El único. De resto, a los niños menores de 3 meses de edad, usualmente siempre cefotaxima, etcétera. Y también está conjuntivitis por clamidia trachomatis. Aquí la diferencia también es en los días. O sea, esta va a ocurrir entre los 15 y los 14 días. Es mucho más tardío. Es menos evidente, menos abundante la secreción. O sea, hay desde leve inflamación hasta abundante edema y secreción purulenta. Relativamente menos que neisseria gonorrea, pero igual sí lo hay. Y principalmente afecta a la conjuntiva tarsal. Aquí no es tarsal. Pero muy raro afecta a la córnea. Neisseria sí puede causar úlceras en la córnea o perforación, etcétera. Pero clamidia lo causa, pues, mucho menos raro. Entonces, la diferencia va a ser principalmente en los días y en severidad va a parecer un poco menos severo. El diagnóstico va a ser con PCR de la secreción y el tratamiento va a ser con eritromicina bioral por una semana más irrigación con solución salina porque no haya secreción en el ojo, pues, y no siga causando molestias y malestares. Y, pues, irrigación con solución salina en las secreción en el ojo, pues, etcétera. Y como habíamos hablado en la prevención, eritromicina o nitrato de plata, preferimos eritromicina. Ok, entonces vamos a hablar de retinopatía de la prematuridad o retinopatía del prematuro. Aquí lo que hay que saber que básicamente los factores de riesgo son prematuro y exceso de oxígeno. Usualmente siempre en el mismo contexto. O sea, si nace un resignacido muy prematuro, 32 semanas, él está en riesgo de mil enfermedades. O sea, él probablemente desarrolla SDR, síndrome de distrés respiratorio, haya que darle surfactante, oxígeno, ventilación, etcétera. Este resignacido también puede desarrollar enterocolitis necrotizante, puede desarrollar hemorragias intraventriculares. Todo eso son, pues, patologías de los prematuros. Y entonces vamos a decir que uno, ok, ¿sabes qué? Sacamos ese prematuro de SDR, de la enterocolitis necrotizante, ok, listo, lo sacamos. Pero siempre hay complicaciones. Dar exceso de oxígeno lo predispone a retinopatía del prematuro, que ahorita lo menciono los hallazgos de fondo de ojo, pero también de otras mil enfermedades. Por ejemplo, ellos pueden desarrollar displasia broncopulmonar por darles exceso de oxígeno durante este periodo. También ellos pueden desarrollar hipertensión persistente pulmonar. O sea, hay mil patologías que los resignacidos pueden persistir luego de estos episodios agudos. Y en fondo de ojo, esta puede ser desde leve hasta severa, puede ser progresiva, se ve en proliferación de vasos, por ejemplo, o incluso puede complicarse un desprendimiento de retina. Entonces, aquí el tratamiento sí hay proliferación, como todo lo que es vaso proliferativo, sea bebasizumab o fotocoagulación con láser. Entonces, por último vamos a hablar de retinolastoma. Retinolastoma es el tumor intraocular más común en los niños. El gen es, bueno, RB. El RB es un gen supresor tumoral en el cromosoma 13. Esto es parte de lo que dicen la hipótesis de dos golpes, o two-hit hypothesis. Lo que pasa es que uno usualmente tiene dos genes RB. Vamos a decir que son estos que están acá. Entonces, hay mutación que puede ser espontánea o puede ser heredada de uno de los dos genes RB. Y luego pasa que pues nace el bebé y es súper fácil que el segundo gen se pierda de alguna forma. Se pierda, se mute, etcétera. Al parecer es bastante fácil en el ojo. Entonces, lo que pasa es que muy temprano en la vida ellos desarrollan retinolastoma. Ahora, hay dos tipos. Uno es autosómico dominante. En la autosómica dominante, el bebé hereda un gen mutado del papado de la mamá y como les digo, el segundo se pierde súper fácil. Entonces, por tanto, ellos están en riesgo de retinolastomas bilaterales incluso. Primero le sale uno en un ojo, por ejemplo, a los 15 meses y el otro dos meses después le sale otro en el otro ojo. Entonces, tener cuidado con esa de autosómica dominante. Incluso en la mutación del gen RB1, si ellos sobreviven a la parte del retinolastoma, los operan o los tratan con quimioradioterapia, etcétera, cuando ellos sean adolescentes están en riesgo de otros tumores, especialmente osteosarcoma. Sospechar esto en los casos clínicos cuando les dicen un adolescente de 16 años con historia de retinolastoma bilateral acude porque le duele la pierna derecha. Ok, tengo que pensar que puede tener osteosarcoma. Y entonces la otra es espontáneo, esporádico. Entonces, hay una mutación esporádica y después la segunda se pierde más fácilmente detrás y por tanto esto pasa en un solo ojo usualmente. Entonces sería un retinolastoma unilateral. Entonces este sale un poco más tardío, por ejemplo, alrededor de los 25 meses y los bilaterales son más tempranos, alrededor del año y tres meses. Y entonces en clínica, leucocoria, claro, si es un retinolastoma del ojo izquierdo, leucocoria del ojo izquierdo, que sería lo más común, la presentación más común. Pero no solo esa, también considerar estrabismo como la segunda presentación más común de retinolastoma. En cuanto al diagnóstico, pues con ultrasonido ocular y resonancia magnética. Se procura no usar una tomografía por el riesgo de radiación y claro, si el niño tenía un autosómico dominante donde tiene un gen mutado, le ponen la radiación del CAT y de una vez ya el otro ojo desarrolla retinolastoma. O sea, está ese riesgo teórico. Entonces, por tanto, se prefiere no usar tanto la tomografía. Pero bueno, dentro de todo sería ultrasonido ocular y resonancia magnética. Pero muy importante, no se realiza biopsia por el riesgo de regar el tumor al resto del ojo. Es la misma historia que en los testículos, que los tumores de los testículos. No se realiza en biopsia. Y en cuanto al tratamiento, dependiendo de si es chico, de si es grande, pues se realiza quimioterapia, radioterapia o si ya ha infiltrado, por ejemplo, nervio óptico, etcétera, en nucleación en caso de ser necesario. Entonces, eso sería con las patologías de oftalmología pediátrica. Los veo para el siguiente video.